¿Qué es el campeonato de la final? No sé si de amuleto o qué, pero que le está pasando esportivo en todas las finales que disputó que se le lesionó el arquero titular. En su momento Federico Moscatelli, ahora Álvaro Ramírez que se desgarró. Le tocará de nuevo a Ragnini. ¿Cómo van manejando esa situación entendiendo que todos los años le pasa lo mismo? Sí, la verdad que es una cosa que nosotros mismos decimos que no podemos tener tanta mala suerte. Pero bueno, a la vez hay que adaptarse y bueno, le tocará al Rana. Y bueno, esperemos que seguramente lo va a hacer de la mejor manera. Pero bueno, lo importante es que el grupo está bien y que paso a paso fue logrando el objetivo. Y bueno, ahora no encuentra una final con América que va a ser dura. Pero bueno, trataremos de asegurarlo acá en la cancha nuestra y después ir tranquilos allá. Por cierto, con América este campeonato, el campeonato pasado sí, pero este campeonato no te tocó enfrentarlo. ¿Fue el mejor de los equipos en la fase regular? ¿Qué sabes del conjunto de Gentilcore? No, un equipo duro obviamente, donde juega un 4-4-2 que presiona. Por ahí no tiene, el fútbol pasa por los dos volantes centrales y después bueno, atrás por ahí cuando puedan salir jugando salen. Pero si no revientan y van a jugar a buscar el rebote, presionan. Un equipo duro que bueno, obviamente sabemos los pormenores que le cuestan y bueno, trataremos de aprovecharlo. ¿Crees que es una fase final donde hay que definirlo en casa? Sí, sí, obviamente. Como tocó el sorteo, sí, tenemos que tratar de hacer un buen partido, de repetir el partido contra Villa. Para estar, para por lo menos ir con una ventaja, ¿no? La idea es esa. Pero obviamente este fútbol y bueno, hay que jugarlo y si no trataremos de ir allá y tratar de salir campeón allá, ¿no? ¿Van por el segundo bicampeonato, por lo menos en tu era? Sí, sí, por suerte sí. La verdad que el trabajo de los chicos lo han hecho muy bien y bueno, nos encuentran en la final. Bueno, ¿cómo está? Para terminar, ¿cómo está el equipo? Hubo individualidades que crecieron mucho a comparación del torneo pasado, como la de Mariano Fermani, que hoy es una pieza más que clave en el equipo. Sí, sí, la verdad que Mariano, después de las lesiones del torneo pasado, está bien y creo que es fundamental para el equipo. Así que bueno, esperemos que tiene una gana bárbara, una revancha que se quiere dar de la otra vez que no puedo jugar. Así que está bien, ¿no? Como él. Creo que todo. Obviamente tuve que hacer algunos cambios más que nada para reforzar. Pero la idea es que cualquiera que entre o que salga tienen ganas de salir campeón, de seguir haciendo cosas de repetir más que nada y tratar de buscar otro campeón a tomar. Entonces eso, sumado a la buena disposición del grupo para entrenar, del argentino B y Liga, suma que sí es un buen grupo y bueno, queda demostrado que a veces los grupos te llevan a grandes cosas. ¡Gracias!